Música Sur, muy buenas noches, bienvenidos de la mano del 10, estamos un poco tristones Diego No, yo realmente conmovido, conmovido porque cuando yo hablé con Infantino la primera vez digo, o sea, cambió todo en la FIFA, se van los ladrones, se van los arreglos, se van todos y hoy vi un robo monumental en la cancha, yo le pido disculpas a todo el pueblo colombiano pero los jugadores no tenemos la culpa de esto Acá hay un señor que decide, un árbitro que ya, bucleándolo, no se lo puede poner a dirigir un partido de la magnitud y de las cosas que se jugaba el pueblo colombiano en estos octavos de finales Usted lo tiene bien claro el árbitro, lo conoce Yo lo tengo clarísimo, Heger, americano Qué casualidad, qué casualidad que fue el que inventó un penal para Brasil que Nigeria lo acusó en la FIFA y le dieron 6 meses de suspensión y parece que Codina, lo digo con todo el respeto que me merece Codina porque como árbitro me pareció un tipo bárbaro pero como designador de árbitros me parece por eso pido perdón al pueblo colombiano ¿Cuáles son las cosas que más le objeta? El penal, el penal que no es penal Es Faud de Cain, es Faud de Cain O sea, él está mirando todo el panorama y cuando vuelve la cabeza acá, Cain está en el piso O sea, él lo está mirando a Cain directamente Así es Se ve en la cámara de atrás que él está mirando lo que pasaba en el primer palo Y de pronto pega el golpe Y de pronto se ve que hace así y lo ve a Cain abajo Pero ya Cain le había metido el gancho a Sánchez Y ya lo había hecho caer a Sánchez Cuando ve que se tira Cain, cobra penal Yo digo, no hay criterios No hay criterios Después hablamos de que si se tira, a monetización Y hay el reglamento, por reglamento ¿Se puede pedir el bar? ¿Sí o no? ¿Por qué no pidieron el bar? Para ver toda la secuencia de lo que él se ha perdido Exacto Sabiendo como se sabe que de este tipo de empujones y agarrones se están participando todos los jugadores Y lo sabemos en el fútbol argentino Lo sabemos en el fútbol italiano sobre todo Las marcaciones a hombres Que no hay zona En los tiros libres, en los córneres En donde fuere Es todo mano a mano, mano a mano Hombre a hombre, hombre a hombre Esto era lo mismo Con los ingleses estaba bien Ahora, Inglaterra no podía entrarle a Colombia Colombia le jugó como podía Con lo que tenía Sin James Sin un creador Pero Grité el gol de Colombia Como si fuera Como si hubiese cabeceado yo Lo escuché, Diego Porque No es posible Esto Esto hay que Hay que denunciarlo Yo como capitán De las leyendas Le digo A Infantino Que Esto no puede quedarse Esto Esto es un Es un error fatal Para todo un país No No importa Maradona Que lo esté diciendo No importa Víctor Hugo No importa Telesur No importa El mundo Pero si le importa un pueblo Le importa un pueblo Que hoy estaba esperanzado Y que estaba ilusionado Para que esto sea más transparente Por eso yo le dije a Infantino Yo vengo pero si cambiamos todo Si no, no vengo a Infantino Hablando del partido, Diego En sí mismo Lo vi a Colombia más convencido En el alargue Que Inglaterra Sí Creo que Los pibes De 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 Este Entrenador Que No entendí nunca Los cambios que hizo Realmente Como jugó Inglaterra Es difícil Descifrarlo Yo como técnico Me parece que Sacar a Sterling Y meter a Dyer Y te hacen el gol de cabeza Es una 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 locura De una mano Claro Pero Pero Colombia Muere de pie Colombia Muere de pie Esto Me gustaría Me gustaría Irme Irme Este mundial Siendo Siendo como Como Argentino que soy Un aplauso Para Para Colombia Sobre todo Para 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 Mina Que con El desgarro que tenía Y todo Después que hizo el gol Jugó los 30 Los 30 minutos Fue a cruzar Y fue la única pelota Que tuvo Que tuvo Inglaterra Que es El 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 que entró El Ros 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 Que la cruza Que Ospina no llega Pero después no Después no Nada Nada Inglaterra Corrió mucho Se cansaron mucho Y en los penales Tuvimos Tuvimos Digo Porque Estábamos metidos Tan en el Partido Que En los penales Justo Uribe Que le dio Que le dio oxígeno Al mediocampo Al mediocampo De De Colombia Para tener la pelota Para hacer Salida Eh Viene a errar ¿No? Pero Los penales Eh Hay que Hay que Medio Tener Tener Coraje Por no decir Otra cosa Para patearlos Eh Claro No es fácil Más bien No es fácil Yo no lo patearía En mi vida Un penal Me llevan Empujándome Así Sufro tanto Pero Saben que me dio Lástima La atajada De Ospina Increíble ¿Verdad? El mejor El mejor Penal Que vi Que no Que un arquero No se adelanta Y ataja un penal Horizontal Impresionante Como saca la mano De atrás Porque Este Enderson Que jugaba en el Liverpool Eh Le pega Con un fierro Y yo sabía Que le iba a dar Y le dije A los muchachos Debe estar Debe estar Grabado Y digo Este va a dar Un fierrazo Y le doy un fierrazo A la esquina La atajada Fue fundamental Pero Pero Para Para un 10 Para un 10 Y todo Colombia Para un 10 Si No tenemos Que Eh Reprocharnos Nada Ahora eso si Eh Este árbitro Sabrá mucho De Béisbol Pero del fútbol No tiene Ni idea Ni idea Ni idea Eh Hay Otras cosas Hector Hay Eh Se puede pedir El VAR Lo pidieron Los jugadores colombianos No se lo dijo Y hay Otras Dos Dos veces Que se tiran Eh Eh El INGAR Y el El central El central En el área De Colombia Y no lo molestó O sea Vamos Nos atenemos O sea Al reglamento O hacemos Lo que queremos Nosotros Y nos dejas Como 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 ridículos A los jugadores De fútbol Que somos La Lo que viene a ver La gente No viene a ver El árbitro El árbitro Si pasa desapercibido Ese es un árbitro Como la gente Este Este la verdad Es un ladrón Diego Diego Cuando hagamos La pausa Vamos a preparar Algo Como para Poder entrar A la segunda Parte del programa Con una sonrisa Y salir un poco De esta indignación Que es tal Justificada Y de esta pena También Porque no se pone En lugar De Colombia En este momento Y parte El corazón Si se No se puede creer Vuelvo a pedir Disculpas Al pueblo Colombiano A esta cámara Porque Los jugadores No elegimos Los árbitros Los árbitros Los elige Codina Que lo eligió Infantino Para cambiar Una nueva FIFA De ladrones Y arregladores Y hoy vimos Todo lo contrario Una FIFA vieja Y arreglada Y arreglada